Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos a tu canal Magister Comunica Venezuela Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre Recuerda dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video Y estés informado en tiempo real, deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo 10.000 me gusta a esta noticia y ustedes se hacen tendencia en YouTube, comencemos Donald Trump desde la sede de su campaña, vamos a tener una gran noche Vamos a tener una gran noche, así lo aseguró el presidente de Estados Unidos Donald Trump En su visita a la sede de su campaña de reelección en Virginia En las afueras de Washington D.C. durante la jornada electoral de este martes en el país Palabras del presidente de Estados Unidos He escuchado que lo estamos haciendo muy bien en Florida Y que lo estamos haciendo muy bien en Arizona Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas Estoy oyendo que lo estamos haciendo muy bien en todas partes Así lo dijo Donald Trump al personal de su campaña delante de las cámaras de televisión El presidente Trump alabó la fila de votantes en algunos centros y predijo que va a gobernar 4 años más Además elogió la labor de los trabajadores de su campaña y bromeó con que alguna de estas personas será algún día presidente El mandatario agregó que no está pensando ni en el discurso de concesión de la derrota Ni en el de aceptación de la victoria en los comicios Aún así el presidente reconoció perder nunca es fácil No para mí, no lo es El aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden tiene una desventaja contra Trump De 7,2 puntos de cara a los comicios de este martes Más allá del voto popular en los comicios en Estados Unidos Lo que realmente cuenta es el colegio electoral Un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto Se lleva todos sus compromisarios El número mágico de delegados para llegar a la Casa Blanca es de 270 Real Clear Politics apunta que Biden 125 delegados frente a Trump 216 delegados Y habría 197 en juego todavía Ok, vamos con la siguiente noticia, no te la pierdas Tarek William Saab fue rebotado en su viaje a Europa Por estar sancionado por los Estados Unidos Así lo afirma Roberto Dennis El fiscal general del régimen chavista Tarek William Saab Fue rebotado en su viaje a la ciudad de Amsterdam Capital de Holanda Debido a que la aerolínea en la que circulaba Se percató que figura en una lista de sancionados por los Estados Unidos La información fue compartida por el periodista venezolano Roberto Dennis Quien sostuvo que el dirigente chavista pretendía viajar desde México En estos días circuló una foto de Tarek William Saab en México De allí iba para Amsterdam Pero una aerolínea europea que opera el vuelo de Aeroméxico Le impidió volar La razón sería que Saab figura en la lista OFA Desde el 2017 de momento sigue en México Ok, seguimos con más noticia que es tendencia Que solo te lo ofrece Magister Comunica Comité Organizador de la Consulta Popular Anunció la fecha oficial del proceso El Comité Organizador de la Consulta Popular En uso de las atribuciones concedidas en el acuerdo Para promover una consulta popular Para realizar elecciones presidenciales Y parlamentarias libres, justas y verificables Y rechazar el fraude de la Asamblea Nacional En fecha 1 de octubre del 2020 Informa al país En aras de garantizar la mayor concurrencia Y facilitar los mecanismos de participación Del pueblo de Venezuela En la activación del ejercicio de la consulta popular Derecho consagrado en el artículo 70 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Sin depender de las instituciones Secuestradas por la dictadura Considerando las limitaciones que impone la pandemia Por el COVID-19 en el mundo Y en el territorio nacional El Comité Organizador ha establecido lo siguiente Primero, establecer una modalidad de participación En dos fases La primera fase, participación digital Y la segunda fase, manifestación presencial Segundo, para ambas fases El único requisito será ser mayor de 18 años Y presentar la cédula de identidad O pasaporte vencido o vigente Tercero, la fase de participación digital Se realizará entre los días 5 al 12 de diciembre del 2020 Cuatro, la fase de manifestación presencial Se llevará a cabo el día 12 de diciembre del 2020 Utilizando mecanismos de bioseguridad Quinto, en ambas fases de la consulta Se garantizan las siguientes condiciones El secreto de la manifestación de voluntad Una persona Una manifestación de voluntad Se establece en mecanismos de control Para identificar anomalías En caso de ocurrir La aplicación es auditable Y confiable Sexto, el Comité Organizador Procesa junto a la Asamblea Nacional El texto oficial de las preguntas aprobadas Que será comunicado A la brevedad posible Séptimo, en las redes oficiales del gobierno interino Y de la Asamblea Nacional Se ofrecerán más detalles Sobre el proceso de participación en la consulta nacional Invitamos a participar en la consulta popular Una iniciativa apoyada por organizaciones De ciudadanos venezolanos en el país Y en situación de migrantes en el mundo Donde todos los venezolanos Podrán expresar su voluntad Como el mejor camino para reencontrarnos Como familias y ciudadanos Y hacer de Venezuela Un país libre y democrático ¿Y usted qué opina? Recuerda, suscríbete al canal Dale me gusta Y activa la campanita Para que los videos te lleguen En pleno desarrollo Y así no te pierdas Ninguna información Deja tu poderosa opinión Aquí abajo Para que te hagas tendencia En YouTube Esto es Magister Comunica Venezuela Seguimos informándote Totalmente gratis Y en tiempo real Por una Venezuela libre Nos vemos en el próximo video Se les quiere Cuídense mucho Muchas bendiciones Recuerda usar el cubrebocas Tu salud Es lo primordial Deja tu ¡Gracias!